En este periodo de esplendor de la salzuela cubana, considerado por muchos como su época de oro, fueron estrenadas cientos de ejemplares. Lo primero que llama la atención al enfrentarse a las obras es el carácter inestable o dinámico, manifiesto en las transformaciones que fueron teniendo las partículas y los libreros, aún en obras que tuvieron un solo montaje y varias representaciones. Como ha quedado plasmado en publicaciones periódicas, los autores concebieron cambios a los respectivos materiales artísticos en busca de perfección y por supuesto de éxito taquillero. Un elemento significativo son las diferentes nomenclaturas clasificatorias expuestas por los autores a sus obras, por ejemplo, comoía lírica en Caso Cecilia Valdés, jurídico-homipolírico, viaje-homipolírico, saimiento lírico, opereta revista, opereta lírica, opereta fantástica, etc. En este caso, por salzuela, hablemos de comprender obras que, aunque no estén denominadas así por sus autores, responden a las siguientes propiedades. Total acabado dramatúrgico, con expresión y talla cerrada, de acuerdo con una unidad esterística, temáticamente se observan dos contextos ambientales distinguibles, el primero es el presente histórico, es decir, obras basadas en la realidad epocal. El otro contexto, que es el más frecundo en cuanto a trascendencia, es la reconstrucción de hechos del pasado de la Cuba colonial, principalmente del siglo XIX, teniendo como antecedente literario la narrativa cubana de Simónica, va a ser un valor surgido a partir de 1838, bajo la era de Domingo del Monte, en la cual háganse relatos, cuentos, muchísimas historias relativas, la auténtica reglamentación histórica, cotumbrita, de las que sobresalen autoras como Sergio Villalegro, Ramón de Paula, Antonio Zambrana y otras figuras. Los argumentos de todas las tarzuelas cubanas a partir de 1927 están concebidos de forma lineal. Las que presentan un tiempo dramático amplio suelen presentarse con un prólogo y un epílogo, como es el caso de la Cecilia Valdés. El tiempo físico de la representación enocida aproximadamente entre 60 y 120 minutos de oración. La zarzuela nacional cubana tiene dos vertientes según el desarrollo de la drama, una cúmica, cuyos directos son evidentemente salientestos y culminan con finales moralizantes, donde casi siempre se generan lucias de una o varias parejas. La otra vertiente es la de carácter trágico, por el desarrollo fatal de sus sueños contra agónimos, quien presenta una mayor riqueza psicológica. La traficidad ira casi siempre alrededor de una bella y sufrida mulata de espíritu popular sobre la que actúa un millón de amoroso. En los casos, lo trágico aparece suavizado, pero en todo humorístico que impone los héroes secundarios o ocupacionales. Entre las obras buenas representativas figuran, Telepona, Piñaneta, Corabán en 1830, música y colaboración con Liceo René, a esta obra pertenece a la misma magriza, también de los buenos cafetales, el batey, o sea, la china, Julián, Elgario, Boracruz, y cuando la vano, la inglesa. Esta es una foto que le pongo adecuada a Gonzalo Roig en 1960. Este es Gonzalo Roig, una foto de Armando, en su interés. Este es el maestro Roig dirigiendo la temporada, a la presidencia de Valdez de 58, en la cual debutan Barón Cavarella, Ana Margarita Martínez Casado, entre otras grandes figuras. Rodrigo Prat, esto es un pastel que está en casa de Rodrigo Prat, en la banda. Unlo Prat dirigiendo la orquesta, el manizal. Luego la puna, en la cual pertenece a Valdez del Cantador, el Palaz Azul, en los blancos. Este es un criofagio con los retinos. Y no somos veras. Esta es una libreta, muy sin satisla, los blogs de los estudiantes, que en ese estudiantil se hacía con la balicera encantadora, en el año 45, en Uruguay. Este es Estel, foto de estudio. Así es la balicera encantadora. La hija del sol de Gonzalo Roig. El de Grande, siendo que Leonardo, decidió levantar fotos al hielo, en el hielo de estudio. María Laú, el enteco tenido de Buenos Aires, la compañía de López Bona, que fue por dos meses, y estuvieron seis meses. Mucho tiempo, María, la fecha de estrés, pero en Buenos Aires, de López Bona, la revista La Habana, en Buenos Aires, y Néstor de López Bona, en su rebus, y fue un compositor teatral, en Madrid, en 1953, y en el teatro al Varequintero. Son 35 años. En cuanto a lo musical, un aspecto caracterizador es el lenguaje oterístico, siempre ligado a los personajes protagonistas, sopranos, tenores, ritmos, y traslucen áreas, romances, tribunos, críos, y concertantes, a los que se entregan inundaciones, partes por antes. Las piezas del soprano destacan las estructuras genéricas mixtas, es decir, piezas integradas por la asociación de géneros diversos, a veces con finalidad contrastante, por ejemplo, la salida Cecilia Valdés, también la salida María Baut, o la salida de María Batista. También, dentro del lenguaje oterístico, está el uso de la romanza, una pieza, por lo general, binaria, es decir, de dos partes, siempre vinculada a momentos de calenticto o de trajecidad. un factor a considerar que es el surgimiento y desarrollo del teatro musical cubano, especialmente la pastora criolla, es la actualidad que poseyó la isla de Cuba en los años 30, desde el siglo XIX hasta los 60, primeros años del siglo XX. Por La Habana, las principales ciudades del interior del país, pasaron las mejores compañías de ópera. Por Cuba, desfilaron una y otra vez en ese periodo que es bastante extenso, las mejores voces oterísticas del mundo, de la época de Amario Blanco, Manuel García, de Canbelín, de Arte Tracini, de Ofero Pérez y Aburiz, de Graciela Pareto, de María Valiente, de Caruso, de Títer Kipo, de Poltero Horacio, de Tito Kipa, y Poltero Horacio llegaron a dormir en La Habana, y Poltero Horacio por más de 20 años en La Habana. También desfilaron una y otra vez los mejores cantantes y compañías de esas sueladas españolas, lo cual cimentó el gusto por el canto y el teatro griego. Un ejemplo reduciente con un destacado hecho del compositor español Manuel Fernández Caballero, que vivió 10 años en el siglo XIX en la ciudad de Matanzas. Aquel compositor del mundo se lo cumplió y vivió en Matanzas. Es muy difícil. Vivió en la ciudad de Matanzas, pero en muchas obras en el teatro Esteban, después se llamó el teatro Salto, y el teatro Capón de La Habana. Fernández Caballero regresó después de que están viviendo en Cuba con una fortuna hacia la península como se dice en aquella época. Por último, es importante reconocer que la zarzuela como creación nacional puede considerarse un género extinguido desde la segunda mitad del siglo XX, a pesar de que en época coche de los que aparecen de manera aisladas obras compuestas de acuerdo con las características de la vida. Antes de terminar, me gustaría agradecer a personas que desde hace meses han venido facilitando materiales valiosos en pro del estudio de la música cubana y en este caso de la zarzuela. Ellos son el doctor Cristóbal Díaz Ayala, José Cáñez Alfonso, colección escritoromotor, que tiene la página en internet, Viva la Voz, Jaime Jaramillo, colección escritoromotor, Aliella Marona, que ahora todo le pide una partitura a la tradición de la Universidad de Miami y sería llamarla por correo electrónico. Y para esta conferencia muy especialmente a la Universidad Cortón Covalla, que tuvo la gentileza de facilitarme todo el archivo de su mamá que es bastante amplio. Y a los doctores Alco y Adriana Rosor por la gentileza de facilitarme decenas en partituras manopuidas autógrafas todas originales del Gabo de Música del Cubano. A todos ellos, muchas gracias. Ahora, esta exposición concluye con un material un poquito de un tiempo. se trata de la afirmación más antigua de una obra del teatro límite de los doctores. En este caso, pertenece al cine argentino y en particular a la película Adiós Buenos Aires, probada en 1936, en el 1937, donde se interpreta el Valles estudiantina de la escuna cantado por Ester Borja. Ester Borja es la única artista cubana de esta época. Primero, artista y figura de esta época de esta polilla cubana que hoy se podría permanecer en el caso del siglo de vida. Y en esta afirmación la vamos a ver acompañada por Lesbona y por lo que está abajo.